Éramos cinco brothers del barrio, inseparables pa' que negarlo Fuimos creciendo, todo cambió, y cada quien por su lado cogió Y con claro se logró, que hablaramos otra vez Y chateáramos también, de fiesta hasta amanecer Es puro summer time, con claro en cualquier lugar Yo solo quiero hablar, ilimitado, sin parar Ilimitado, puerto del año, un super plan tengo mi hermano Ilimitado, puerto del año, voy a disfrutar Ilimitado, puerto del año, este verano lo tengo claro Y con mi bono, a todos lados, voy a disfrutar Chateo y hablo, todo el año Es verano, con mega super plan Todo un año voy a hablar con claro, ilimitado Yo soy claro, voy a celebrar Quiero decir si te gustó, que te gustó Pero si te gustó, duro No lo que te gustó, por supuesto Cuando te gustó